Actor cubano de primera línea, don Mario Guerra, ni sabía que estaba también en una película con Ricardo Darín, me lo recordó un amigo Omar Moinello ahora. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un señor que sabe 10.000 veces más que yo del mundo del cine, don Alejandro Ríos. Gracias Pedro. Hay una cosa muy curiosa que estaba hablando yo con Mario antes de entrar aquí, que nosotros estrenamos manual de emprendedores. De acuerdo a los que forraban botones, él no la ha visto todavía, así que tuvimos privilegios. No la he visto. Porque la acababa de terminar y no la he visto. La filmé en la escuela de cine porque es una pretesis de un alumno que es puertorriqueño pero vive en Nueva York. Y entonces no pude verla y me sorprende esto. Y terminan poniendo un crematorio, te acuerdas. Sí, claro, maravilloso. Esta es la clase de actor que incluso si la película está mala... La levanta. Uno dice, yo quiero ver la parte donde él está. Y es así, de verdad. Tenemos ejemplos de drama y de comedia. Hay dos fragmentos que yo creo que denotan a duras penas lo que es capaz de hacer. Parte del espectro que abarca este hombre con su talento. Primero, un fragmento de Frutas en el Café, por cierto. Es una escena fuerte que la picoteamos para que la audiencia no se impresione mayormente. Y sobre todo, si llega a haber menores ahí, no hay nada violento. Pero ya verán lo que ocurre en este capítulo. Lo que falta te lo doy el fin de semana. ¿Tú te estás burlando de mí? ¿Te lo pago el fin de semana? Te lo juro. Respóndeme cuando te pregunto. ¿Tú te estás burlando de mí? ¿No? Entonces, ¿qué dinero de mierda es este? ¿Ahora no tengo más? Ah, ¿no tienes más? ¿Que no tienes más? ¡Ay! ¡Ay! A ver, 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 que yo no entiendo nada. Refrescame la memoria. ¿Cuál fue el acuerdo que hicimos tú y yo cuando viniste llorando a pedirme el dinero? ¡Déjame, coño, grito! ¿Qué vas a gritar? ¡Dale, grita, p***! ¡Grita, su p***, grita! ¿Qué te pagaba hoy? ¿Y qué fue lo que te advertí yo cuando me pedí el dinero? ¿Qué te pagaba hoy? ¡Hoy! ¡Ay! Ayer, ayer. ¿O qué? O que me iba a contar de ti. ¿Entonces rompe el p*** que está mi dinero? ¿Te lo pago un fin de semana? ¡Te lo juro! ¿Tú no me dices cuándo me pagas? Yo te digo cuándo me pagas. Da un plazo. Da un plazo. El fin de semana te lo pago todo. ¿Y más si tú quieres? ¿Tú sabes lo que va a pasar? No. ¿Qué me vas a hacer? Tranquila, cállate. ¿Qué me vas a hacer? Tranquila, cállese. ¿Cómo se trabaja una escena de este tipo para los que estamos de al lado de afuera de este mundo? Bueno, mira, te cuento. Siempre que veo esta escena me emociono porque recuerdo que fue toma uno. Se hicieron dos tomas, una por sonido, pero la otra se hizo toma uno. Después la edición, bueno, se corta y además. Fue una escena difícil y a la vez no tan difícil porque es una de esas actuaciones que inspiradas que le sucede a un actor. Y entonces estuve dentro realmente. A veces uno no está dentro. Lo digo con toda la sencillez y modestia del mundo. Pero es que la experiencia fue esa. Estuve dentro incluso después que terminé la escena. O sea que a veces es dominio técnico cuando se siente mejor, es cuando también el alma está ahí. Tiene que estar. Yo creo que tiene que estar. Pero a veces puede... A veces, no siempre. Nadie, nadie. Claro, un actor es un ser humano igual y... No, y además un personaje diametralmente opuesto a tu personalidad. Exactamente. Porque a las personas que te conocen a ti... Claro. ¿Cómo eres en la vida real? ¿Cómo soy? ¿Tú crees que dé tiempo de decirlo? No, realmente... No, hay algo de mí ahí. Hay una parte de lo que es malo. Sí. Puede ser. Un diablo. El diablo. O sea, sirve. La gente, no sé si la gente, los actores no lo dicen siempre, pero uno toca botones, como aquella serie, toca botones y descubre cosas en uno. Y lo que pasa es que, bueno, ficción al fin, uno pasa por ella y sigue. Y el raciocinio... Mario, cuando se dice toca botones, también se tocan botones en la isla, que a veces hacen saltar a algunos. ¿Cómo se funciona en el mundo de la actuación en un lugar donde hay tanta represión intelectual, donde hay tantas limitaciones? Bueno, yo personalmente me las agencio. Yo hago, ¿sabes? Cine independiente, cine con el ICAI. Realmente, yo sigo el camino. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Hasta ahora, realmente, no ha pasado nada. Y he hecho bastante... Cosas picantes. Bueno, esta misma es una prostituta. Es una prostituta, claro. Y tú eres un proxeneta. Claro, un proxeneta, pero... Que son cosas que la gente me hubiera pensado que en Cuba no había. Claro, pero yo pienso que... O sea, la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Realmente, era una ilusión, yo pienso... Además, Humberto Patrón, es gran directora. Mi punto personal, mi opinión personal, era una ilusión creer que no existía. Existe yo, me estoy acostumbrando a eso. No quiere decir que lo acepte. Claro. Pero igual, convivo e incluso me interesa mucho la parte humana de la mente. De proxeneta a coreógrafo. Como Rodney de Tropicana. Un famoso coreógrafo. Un capítulo de Oda a la Piña. Esto está totalmente rico, ¿no? Es falsa esa. Salve suelo feliz, donde prodiga, madre naturaleza en abundancia, la odorífera planta fundable. Salve feliz, Habana. La jugosa piña dulce y distinguida. Humo, humo. ¿No? No, 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 no. Ensure, repete, insure. No, 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 mínimo. 1, 2, 3, 4, y pa, 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 y plácata, y 1, 2, 3, cierra, y cadera, y 1, 2, 3, plácata. Coño, piña, coge el cuazo, mira que no está mirando, ríete y aprieta el culo. Ey, stop, 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 stop. Ich glaube, das bringt ihr nichts. Sag ihr, dass sie sich bewegt wie so ein Trampel, wie so ein... Ich weiß nicht. Ey, die alte, die bewegt sich da wie ein Kuhschwanz, das ist total scheiße, es geht nicht. Niño, que le falta Sandunga. Oye, sigue a Plátano. Es más difícil la comedia que el drama? Yo no lo sé. Yo creo que actuar es muy difícil. Se dice eso muy comúnmente, ¿no? Y tengo miedo que se convierta en un cliché. Actuar es muy difícil. Yo he hecho cosas que me han resultado más fácil, otras que me han resultado más difícil. ¿Se puede salir de una etapa de un rato de filmar un par de cosas extenuado, y se puede salir refrescado después de haber trabajado 10 horas? Sí, el placer se lo da el trabajo. Y a veces uno está muy cansado, pero está feliz, entonces no se da cuenta. Perdón que te interrumpo porque me persigue el reloj, pero ¿qué estás haciendo aquí en Florida? ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, estamos invitados por la Universidad de Miami, en nombre de la doctora Lilian Manzor. Sabes que se cumple el centenario de Virgilio Piñera, el dramaturgo cubano. Entonces estamos aquí para hacer unas funciones de Los Ciervos, del propio Virgilio, con Teatro de la Luna, dirigido por Raúl Martín. En las fechas creo, exactamente no sé bien, pero creo que es 31, primero y 2 de septiembre. Es una buena oportunidad de verlo en vivo, que es distinto, además es un gran actor de teatro también. De verlo en vivo, hay toda una programación dedicada a Virgilio Piñera durante esa época. De Los Ciervos, para quien no está al tanto. ¿Qué quieres destacar? De Los Ciervos quiero destacar, bueno, mira, el trabajo, bueno, primero el texto. Es un texto escrito en el año 55, es un texto burlón, transgresor, básicamente y directamente ataca a un sistema totalitario. Virgilio, sabemos cómo era Virgilio. Y nosotros lo asumimos, yo lo estrené en el año 99 en Cuba, con muchos éxitos realmente. Hay premios de actuación, premios para la apuesta. Y quiero destacar eso, que es una obra que te da la posibilidad de expresarte de alguna manera, expresar situaciones que tú entiendas, que tú quieres... Ahora sí que estoy encajonado en unos pocos segundos. ¿Mejor actriz, mejor actor con quien has trabajado? Bueno, no, ¿saben? Hubiera querido trabajar con muchos más. No he trabajado, he trabajado con muy buenos actores, pero señalarte uno así realmente me es difícil. Trabajo con Laura de la US, trabajo con Amarilis Núñez, desde hace 15 años en el grupo. Isabel Santos, digamos, Roselianda. ¿Y teatro, cine y televisión? ¿Cuál de los tres? Yo, francamente, prefiero el teatro, ahora estoy dirigiendo en Cuba. Y el cine, que el cine vino a mí, pero el cine me atrae muchísimo. La televisión, te confieso que no me... O sea, como medio me parece interesante y muy lindo, pero ahora mismo me doy ese lujo de no hacerla. Un gusto tenerte por aquí. Un gusto, el gusto es mío, realmente. Lo mejor y ojalá tengamos otra oportunidad de conversar aquí o, por supuesto, también fuera de cama. Cómo no. Muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí. Gracias, Pedro. Un gusto. Un placer.